Muy buena gente, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Richan y hoy les traigo otra demo del Next Fest 2024 de la serie de Steam. En este caso les traigo el Super Fantasy Kingdom, donde tenemos este juego pixel art. Acá tenemos un caballero que estuvo cabalgando por las praderas al costado del mar y se encuentra aparentemente con un rey. No sabemos bien de qué se trata porque no leí, no hice las tareas, no leí. Pero quiero explorar un poco la música, me encanta, ustedes pueden ver que baja y luego sube épicamente. También los personajes van teniendo globos de diálogos, sí. Van teniendo globos de diálogos, que no sé si habrá diálogos o todo será así como interpretativo. Pero quería corroborar que esto estuviera grabándose. Pero bueno, acá tenemos la wiki oficial del juego. Me encanta cuando los juegos tienen wiki. Ya la vamos a explorar un poco. Quizás se los ponga luego al final de la prueba de la demo, sí. Podemos unirnos al Discord y añadir a la lista de deseados que yo este creo que ya lo tengo añadido a la lista de deseados. De todas maneras, yo todos los juegos que traigo, los juegos, las demo, las dejo en la lista de deseados, sí. Recuerden que una forma de apoyar a los desarrolladores es poniendo el juego en la lista de deseados y que les interesa. Y una vez que lo jueguen, dando obviamente una retroalimentación de lo que les pareció, si encontraron algún error o algo. Para eso están las demos, sí. Para que las pongamos a prueba y podamos informar si hay algún error o algo para que los desarrolladores puedan corregir eso antes de que salga a la venta. Entonces, ¿cómo nos manejamos nosotros acá en el canal? Yo grabo las demo, las juego, sí. Por un lado, para ver si el juego a mí me gusta o no me gusta. Pero por otro lado, por si a ustedes les interesa, me dejan sus me gusta y sus comentarios. Y yo así me voy a dar cuenta si a este juego les interesaría que hagamos una serie o no en el canal, sí. Por ahora vamos a seguir. Lo que quería mostrarles es que, bueno, tiene distintos idiomas. Si bien a mí el juego me apareció en 720, lo podemos escalar, sí. Así que eso no se preocupe, no pueden poner directamente pantalla vertical o pantalla completa. También pueden modificar la escala del interfaz por si les parece muy pequeña o muy grande. Hay diferentes idiomas, sí. Que bueno, tenemos los más habituales que se usan. El inglés, el alemán, el italiano, el... Este no sé si será el ruso o cuál. Bueno, no tengo idea, hay varios acá que son ucraniano, ruso, polaco, francés, chino taiwanés, chino de China, no sé. Supongamos, hay un montón, yo no lo tengo ni idea. Tenemos controles de volumen y el tutorial, sí. Los comandos no los voy a leer porque realmente yo exploro un poco cómo se juega el juego. Y también tenemos personajes para desbloquear. Esto es un poco como el Vampire Survivors, con respecto a los personajes para desbloquear. Que si no lo han visto, les voy a dejar por la etiquetita, sí. No sé si de este lado o de este lado. Les voy a dejar la etiqueta para la serie de Vampire Survivors, sí. Por ahora no tenemos nada más que esto, las opciones, qué sé yo. Y tenemos para probar con tres perfiles, sí. Entonces vamos a jugar y podemos elegir un defensor. Ah, sin desbloquear. Bueno, amigo, bueno, amigo, parate. Tenemos acá lo que parece el caballero. Esto sería como un granjero y el único que tenemos pareciera ser... ¿Qué es? Un defensor. Parece ser un clérigo. Pero bueno, sí, definitivamente es como el Vampire Survivors, sí. Vamos a ir ganando dinero, vamos a ir ganando cosas. Vamos a ir, supongo, enfrentándonos a enemigos. Y en algún momento moriremos, pero a medida que vayamos aumentando nuestras habilidades, vamos a poder avanzar más en la historia, ¿sí? Vamos a comenzar con Selene. Tenemos cero gemitas de esta. Y dice, Pristine Luna, dame el poder. ¡Ah! Es una elfa oscura, es una elfa de la luna. Bien, tenemos ciclos, cero, que no sé qué son los ciclos. Ah, deben ser las run que vamos a ir haciendo. Récord, cero coronitas. Día jugado, cero. Vencidos, cero. Empezamos con cero dinero. Acá tenemos distintas habilidades, ¿sí? Como por ejemplo tenemos el daño, la salud, el escudo, la probabilidad de crítico, defensa física, mágica, retroceso, alcance, el área, la velocidad, el tiempo de recarga, la duración, la codicia. Cada nivel aumenta los fragmentos que ganas al final de cada partido un 20%. Dinero, gente. Dinero. Muy bien. Barajar y exiliar. Ok. Bueno, cada uno de estos nos va costando distintas gemitas, pero vamos a ir directamente al juego. ¡Diego! ¡Ojo! ¿Cómo es posible que todo se haya desvanecido? Bien, dice, bienvenidos a Super Fantasy Kingdom. Lo primero que hay que hacer al inicio de cada partida es construir la taberna. ¡Ay, de construcción, gente! Si se te olvida que tienes que hacer, haz clic en la tarea que aparecerá en la parte inferior izquierda. Dice, haz clic en una ubicación amplia para construirla. Ok. Construir una taberna. Muy bien. ¿Deseas construir una taberna aquí? Sí. Ahí. Muy bien. Ahora nos pide hacer un almacén de madera. Dice, los recursos se pueden utilizar cuando hayan sido almacenados en el castillo. En cambio, la comida se almacena en la taberna. Ahora necesitas madera. Haz clic en la ubicación más amplia para hacer la tabernita. Bueno, primero vamos a hacer una fotito de este pixel art precioso. Y vamos a hacer acá y vamos a poner un almacén de madera. Muy bien. Ahora le tenemos que asignar trabajadores. Tú decides cuántos trabajadores se pueden desempeñar en cada construcción. Será decisión de los trabajadores qué labor desempeñarán en cada momento. Dice, sitúo el cursor sobre el almacén de madera y con el scroll hacia arriba o hacia abajo. En el caso del joystick con la palanquita, sí, con el stick, vamos a mover. Muy bien. Entonces, ponemos, utilizamos el scroll, sí, para poner a un personaje. Entonces, dice, ahora, mantén Alt o la I, el colorcito amarillo o el triángulo, dependiendo el joystick, si quieres ver cuántos trabajos disponibles y asignados hay en las construcciones. Ahora deberás esperar a que el leñador tale algunos árboles. Necesitarás más trabajadores para recolectar más recursos. Entonces, hay que construir una casa pequeña acá. Entonces, vamos a probar con Alt. Ah, bien. Con Alt nos abre una segunda interfaz. Como podemos ver, arriba, tenemos arriba a la izquierda, está nuestro héroe, sí, Selene. Luego tenemos acá un solo trabajador. Tenemos que hay uno solo ocupado y hay cero desocupados. Tenemos tres de madera, no hay nada de tablones, nada de piedra, nada de minerales. Defiendo tu pueblo, dice. Cuando el día acabe, los monstruos comenzarán a atacar tu pueblo. Los héroes atacarán a sus enemigos cuando estén dentro de su alcance. Y estos últimos atacarán a los héroes cuando estén cerca de ellos. De momento, el único héroe en tu fila es el defensor. Si muere, perderás la partida. No. Bueno, tenemos trigo y tenemos harina. Tenemos un solo héroe de cinco. Tenemos comidas totales cero y cervezas cero. Porque obviamente las cervezas son importantes en un mundo de aventura. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos personajes trabajadores tenemos en los lugares? Podemos pasar el mouse por encima simplemente de las estructuras. Ahí tenemos uno trabajando. El rey tiene un burro ahí. Acá no hay nada y acá no hay nada. O directamente podemos apretar alt, ¿sí? O la Y en el caso como nos habíamos mostrado. Con la A, la W, la Z y la S nos movemos, ¿sí? Y vamos a hacer una casa para aumentar el trabajador. Las musiquitas de logro me encantan. Así con el pum, el cartelito ahí bien épico. Me está encantando mucho esto. Me parece que... Déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta o no, por favor. Háganmelo saber si quieren que traiga este juego al canal. Porque creo que tiene bastante potencial para traerlo a hacer una serie. Pero muy de vez en cuando ir haciendo distintas runs, ¿sí? Bueno, dice... Ahora tenemos que construir la cantera. Dice, comienzas la partida con un trabajador y una mula. Cada casa proporciona un trabajador adicional. Aquellos trabajadores que no tienen un trabajo asignado podrán transportar recursos. La única tarea de las mulas. Después de recolectar madera necesitarás piedra. Entonces, ¿tenemos una cantera? No, no tenemos una cantera. Entonces vamos a tratar de hacer la cantera. Pero para la cantera nos piden tres de madera. Entonces vemos cómo tenemos un perro y una mula que funcionan como transportistas, ¿sí? Y tenemos un empleado más. Entonces ahora tenemos una mula y dos trabajadores. Pero solamente uno está ocupado. Entonces ahora acá podríamos poner un leñador más para que nos consigan más rápido la leña, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo el personaje... Ah, sale. Dice, ocaso. Dice, hay que... ¡Oh! Se acercan, se acercan. ¿Y dónde está mi héroe? Ah, el héroe se va moviendo de un lado a otro y van atacando a los enemigos. ¿Y esto qué es? Ay, papá. ¡Ah! ¡Victoria! Has puesto fin a todo el mal. Bueno, tampoco es la gran cosa. Tenemos acá los campamentos de... ¡Ojo! Tía 1. Vencidos caídos. 11. Héroes caídos, cero. Conseguimos la gloria. ¡Brutal! ¡Muy bien! Selene 100%. Magnífico. Eh... Bien. Listo. Continuamos. Día 2. ¡Oh! ¡Viene un viejito! Hola, señor. My friend, my friend. ¿Por qué no dices tu amigo, my friend? ¿Quién eres, amigo? Claro, sí. El reino es tonto. ¡Oh! ¡Un ermitaño! Che, pero que todas las aldeas nos visitan los ermitaños. En el de Fantastic Heaven, también. Un ermitaño. Un pobre anciano del que nadie se acuerda. Nada más. Traigo algo que puede ser de ayuda. Tendrás que elegir. Sin pedir nada a cambio. ¡Ojo! Un mediano, un cíclope o un hombre lobo. El mediano. Es pequeño, pero matón. O sea, son... ¡Ah! ¡Los héroes! El cíclope. Nadie me está matando. El hombre lobo. Dice... Caperucita tiene más cuentos que calle... El hombre lobo, vamos. Héroes. Dice... Tu nuevo héroe apareció en el banquillo, dentro de los límites de tu reino. Muchos no podrán atacar desde largas distancias, por lo que tendrán que colocarlos en el campo de batalla. Arrastra al héroe recién reclutado hacia uno de los espacios libres cerca de tu defensor. Ok. ¿Dónde estás? Acá. Ahí. Ahí. Al frente. Tuki. Desea desbloquear tu ubicación. ¡Ay, no tengo dinero! ¿Y esta? Cinco. Ahí está. Vale. Muy bien. Dice... Alimenta a tus héroes. Muchos héroes obtienen experiencia cuando disfrutan de una comida en la taberna. ¡Eh! ¡Obvio! Obvio. Cuando vamos a las mazmorras hay que tener energía y alcohol en la sangre. Bueno, ustedes, chicos, no sigan el consejo del alcohol. Pero bueno, en los videojuegos se puede, ¿sí? Porque no nos hace nada. Saben perfectamente que no es bueno dormir con el estómago vacío. Asigna trabajo en la taberna para recolectar vallas. Ok. Entonces tenemos que desasignar a uno de los trabajadores de acá para asignar a uno de los trabajadores de acá. ¿Sí? Y nos pide construir una cantera. Eh... Perfecto. Ahí tenemos la cantera que nos pedía tres de tronco. Y dice... Reparar. Dice... El castillo almacena una cantidad limitada de recursos. Para aumentar su capacidad de almacenamiento necesitas repararla. ¿Vale? ¿Cuánto me pedís para reparar? Tres de piedra y cinco de madera. O sea que vamos a tener que fabricar madera. Tenemos la casa. Nos ofrece más uno de religión. Y tenemos el pozo. Acumula agua para hacer pan y cerveza. El geólogo. Ok. Tenemos bastantes cosas. Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Desea reparar la iglesia? No tenemos tablones. ¿Cómo hago los tablones? Cultiva árboles forestales. Hmm. Bien. Estamos consiguiendo dinero. Pero a la derecha podemos ver arriba a la derecha... ¡Ay! Mediodía. Los monstruos se acercan. Ah. Es mediodía. Bueno. Todavía falta. Muy bien. Arriba a la derecha tenemos una gloria. ¿Sí? La... El engranaje de arreglos. El día dos de vida podemos aumentar a rápido. Que por ahora no lo vamos a hacer. Porque estamos disfrutando de la demo. Tenemos ahí personitas que están recolectando vallas. Vamos teniendo comida y habría que hacer cerveza. ¿Sí? Aunque por ahora no estamos consiguiendo nada. Mejorar con cuatro de oro, pero no tenemos oro. Cultiva árboles forestales. No tengo rocas tampoco. Y acá, amigo. Me han mandado a hacer esto. Pero para reparar el castillo necesito piedra. Así que tengo que sacar a uno de acá. Amigo, vos te vas. Y acá vamos a reasignarlo a que vaya a sacar piedras. Cosa que con las piedras... Ah, ya están atacando. ¡Ay! ¡Manda lobo! ¡Miren el hombre lobo! ¡Manda lobos! Atardecer. Los trabajadores se van a casa. ¡Estamos ganando gemas! ¡Gente! Estamos ganando gema y con esas gemas vamos a poder mejorar a nuestros héroes. Dice... ¡Hay que derrotar a todos los monstruos! ¡Lárgale los perros, lobo! ¡Lárgale los perros! Muy bien. Más gemitas para nosotros. No sé cuántas gemas estamos obteniendo. ¡Anochecer! La furia de los monstruos se desata. Muy bien. ¿Y esta qué somos? Nosotros. Nuestra información. Felicidad más tres. ¡Ay! Mataste a trece monstruos. Ok. Estamos de vuelta en la taberna. ¡Oh! Y tenemos comidita, gente. Miren, aparecen las vallas. ¡Ay! Que nos han gastado mucha energía. Dice vencido 100%. Eros caídos 0%. Hemos vencido 99%. Muy bien. Vencidos. El daño que hicimos. La curación. ¡Ah! No se lastimaron. Perfecto. Estas son las estadísticas. Muy bien. Ya están ahí nuestros héroes. Tenemos dos camitas ya. Ok. Dice. Brutal. Orden. Tus héroes entran en la taberna en un orden determinado por el azar. Además, siempre optan por el alimento que sea más de su agrado. Alimentación. Cada alimento tiene un valor de experiencia determinado. Esto que es ser una fruta, supongo, tiene un punto de experiencia. Los peces, que en este caso es una ballena súper pequeña, son dos puntos de experiencia. El pan, tres puntos de experiencia. El filete, dos puntos de experiencia. El muslo, que sería como un jamón quizás. Tres puntos de experiencia. Y la comida chatarra, cuatro puntos de experiencia. El cocinero puede mejorarlos para que otorguen más puntos de experiencia. El descanso. Dice. Los alimentos que nadie se haya comido mejorarán la calidad del descanso. O sea, que hay que tener muchos alimentos. Bien. Ahí va el hombre lobo y se va a comer una ballita. ¿Sí? Entonces, primero come el hombre lobo y luego va a comer la heroína, supongo. ¿Sí? Alimentación. Acaba de comer. Perfecto. Y el descanso. El hombre lobo descansó un punto. Bueno, tampoco es. La experiencia no fue la más agradable de todas. Vamos con el día tres. Necesito que alguien vaya a buscar la comidita. Tenemos a dos obreros trabajando. Deberíamos hacer otra casita, pero no tenemos para mejorar. ¿Sí? Necesitamos para mejorar el castillo, tres de roca. Y con esos tres de roca ya vamos a poder venir acá a juntar más madera y poder hacer otra casa. Así tenemos otro empleado más. Ahí vemos como uno de nuestros granjeros. ¿Sí? Nuestros plebeyos. El rey está ahí controlando y diciendo. Oye tú, ve a buscar piedra. Oye tú, ve a buscar alimento. Y él está ahí dando vueltas. ¿Sí? Bueno, mediodía. Los monstruos se acercan. Ya están empezando a pelear. Y nuestros héroes están ahí como. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos un poco complicados. ¿Sí? No tenemos acá para hacer nada. Lo que necesito es la piedra. ¿Sí? Acá tenemos ya tres de piedra. Si no, nos falta uno más de piedra. Ok, listo. Tres de piedra. ¡Perfecto! Ahora tenemos la sección de caminos. Dice, los caminos te permitirán reclamar tu reino y explorar el mundo. No desaparecen una vez construidos. Haz clic en el botón de la parte superior derecha para entrar en el modo de construcción de caminos. Y selecciona la flecha hacia donde quieres ampliar tu... ¡Oh! ¿Podemos ampliar el reino? Acá. A ver. Vamos a ampliar el reino. Nos pide 100 coronas que no tenemos. Hermano, no me alcanza. Acá, tres coronas. Bueno, para. Nos falta. Nos falta. Vamos a matar a todos estos. Selene, vas como un poco medio... Inútil, ¿no? Me los matan, por favor. O sea, Selene tiene una copia acá. Que va y viene. Y ella desde acá va tirando... Va tirando flechas a la distancia. Los trabajadores se van a casa. ¡Ay, papá! Muy bien. Ok, se hace de noche. Los monstruos vienen más fuerte. Vienen oscuros ahí, todos llenos de odio, llenos de rencor. Por favor, destruyanme a los bichos esto. Muy bien, muy bien. Muy bien, mis héroes. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa. Tenemos mucha más comida, ¿sí? Muy bien. Brutal. Día 3. Ya tenemos tres coronas para ampliar el reino un poco más. Bien. El orden de los héroes. ¿Quién va a entrar primero? ¡Ahí entran nuestros aldeanitos! Eso le da mucha más vida al juego. El orden. ¿Quién come primero? Bueno, ya sé que no te gusta, hombre lobo. Ya te voy a conseguir carne. Tengo que colocar un lugar de cazador. Qué sé yo. Bueno, acaba de descansar. Hombre lobo, 2 de 3. Ok. Van como por día, ¿no? Muy bien. ¡Ay, está nevando! Menos 20%. ¡Hay nieve! ¡Me encanta! Bueno, vamos a ampliar esto para acá. Porque ya te... ¿Cómo? Pero me aumentaste... Mira. Acá. Listo. Busco un héroe. Dice, necesita más héroes para poder... Poder sobrevivir. Algunos viven en sus respectivos refugios. Sigue expandiendo tu reino hasta encontrar un héroe y reclutarlo. Ok. Quiero ver esto porque... Me pide 4 coronas. Y esto me va a ampliar para... Bien. Gloria dice. La gloria no es un recurso consumible, sino una puntuación de que representa lo bien que has actuado en combate. Ganas 1 de gloria por cada 10 monstruos asesinados. Y pierdes 1 de gloria por cada muerte de un héroe caído. Ok. Tenemos a uno acá. Vamos a hacer más fácil. Uno en la taberna. Nos hace falta madera. Acá, ¿qué podemos hacer? Mina de oro. Granja. Yo necesito hacer casitas, amigo. ¿No me das una casita? 300 de gloria. ¿Pero qué les pasa, amigo? Pero no pueden ser tan caros. No, amigo. Eso es mucho. Quiero una casa. Necesito 8 de madera. Los monstruos están... Mira. Vamos a sacar uno de acá. Y vamos a agregar uno de acá porque necesito que me recolecten troncos. Así puedo hacer una casita más y tenemos más... Más trabajadores porque si no, no... No se puede. Pero me gusta mucho la idea esta de ir ganando las batallas. Miren, acá tenemos un mago. Bueno, los monstruos ya se están acercando, ¿sí? Cada vez son más. Acá tenemos este señor que es la casa de los héroes, supongo. Porque no me están... No me están dando nada. ¿Alguien me va a trabajar, por favor? Anda a cortarme leña, amigo. Que necesito uno más de leña. Para poder hacer una casa. 8 de tronco necesito. No es leña. Es 8 de tronco. La iglesia todavía no la podemos arreglar porque no tenemos tabla. ¡Ay! ¡Nivel 2! ¡Subió de nivel! Ver información. ¡Selene subió de nivel! ¡Los trabajadores se van a casa! Amigo, pero... Llévenme las cosas. Por Dios. Hay que derrotar a los monstruos. Ok. Quiero ver la información. Día 4. Bueno. Vamos a ver acá. ¡Oh! ¡Traen escudos! ¡Ay, Dios! Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo. Pero bueno. Confiemos. Confiemos en nuestro... En nuestra elfa oscura. Y en nuestro hombre lobo. Ellos van a poder. Van a poder. ¿Sí? Me gusta la musiquita. ¡Muy bien! ¡Ay, Dios! El estrés que cargo. No tenemos tantas comiditas, pero bueno. Ya vamos a conseguir más gente. Bien. Tenemos mucha más comida que antes. Tenemos a los dos colonos acá. La colonita esta se va a ir ahí a dormir. Hemos conseguido 6 de gloria. ¿Sí? Quien más está actuando en la batalla es Selene. Tanto en el daño como en las cosas que conseguimos. Muy bien. ¿Quién va a estar en orden hoy de comer? Hoy va a comer primero nuestro querido hombre lobo. Que obviamente la fruta no le gusta. ¿Sí? Vamos en lo que es actuación. ¡Ojo! Subimos al nivel 2. O sea, la comidita le hace subir de nivel. Muy bien. Ahora hacemos más 4. Déjame leer, amigo. Déjame leer. Más 4 de daño y no sé cuánto más. Bien. El hombre lobo está. Más 4 de daño, más 4 de salud y más 3 de defensa. Perfecto, amigo. Perfecto. Muy bien. Dame esto que necesito que me transporten. Ya el tronquito este. Por favor, transportenme el tronquito. Así puedo hacer una casita. Ahí está. Listo. Vamos a hacer una casita. Otro trabajador más. Entonces ahora, Tuki, anda a buscarme piedra. Ahora tenemos a una señora recolectando comida. A un señor recolectando piedra. Y a un señor recolectando troncos. La otra casita nos cuesta 16. Es exponencial. Es exponencial. No te puedo creer. Muy bien. Quiero ver si podemos ampliar algo más. Acá. 5 de gloria y 1 de gloria y 1 de roca. Los monstruos se acercan. ¿Qué podemos hacer acá? La mina de oro. La granja. Creo que podemos ir a una granja para empezar a cosechar trigo. ¿Sí? Creo que por eso. Porque los tablones todavía no los podemos hacer. Esto es construcciones. Ah, miren. Construcciones. Mina de oro, granja y cabaña. Podemos ir acá en otro tipo de construcciones donde tenemos el molino, el aserradero. Hay que hacer el aserradero. 5 de troncos. Mira. Vení por acá y vení a trabajar. Vamos a tratar de recolectar tronquitos para hacer el aserradero cuanto antes. Entonces, así podemos empezar a tener tablas y acceder a otras cosas. Mientras que acá necesitamos oro. O sea que tenemos que hacer la mina también cuanto antes. Tenemos que tener las tablas y piedras y después hacer la mina. Y los establos. Ok, acá tenemos más cosas que por ahora no nos sirven. Me encanta porque viene el leñador y te deja el tronquito. Y después viene el burro. ¿Ven? Ahí dejan el tronquito. Y viene el burro. Tuki y se lo lleva. Me encanta. Me encanta porque supongamos que empecemos a acumular mucho. Se va a empezar a notar ahí en el mapa, digamos. Bien, estamos ya en el atardecer. Se van a venir los monstruos. Y tenemos que reclutar a un héroe más. O sea que tenemos que hacer esta casita para cumplir dónde está. Amigo. Cabaña del cazador. Establos portales. Torre elemental. Campamento. Por Dios, este juego. Ay Dios, todos los monstruos que hay. Vamos, vamos, vamos. Matar cíclope. Miren. Esqueletos. Cíclopes. Los monoojos estos. Los monóculos. No sé, yo le invento ese nombre, gente. Ya saben que yo soy un desastre para eso. Ay, por Dios, maten esos monstruos. Que se nos van a morir los héroes. Que si no vamos a jugar a otra run. No se preocupen ustedes. Ay, que nos lo matan. Ay, que nos lo matan. No, amigo. No, 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 no. Vamos, vamos. Ay. Ocultista desbloqueado. Se murió un héroe. Bien, tenemos logro, gente. Aceptar derrota. Muy bien. Has perdido en el día 5 con 6 de gloria. Has ganado 64 gemitas. Entonces. Muy bien. Entonces, acá tenemos que dice. Carta de la demo. Igual voy a ver si puedo jugar de vuelta la demo. ¿Sí? A ver si aguantamos más. Pero dice. Se trata de mi primer proyecto. Lo cual he podido sacar a la luz. Tras trabajar en solitario durante un año. Por tanto, me gustaría pedirte comprensión. En caso de que te topes con algún contratiempo. La idea es ir haciendo cambios. Con el fin de brindar una experiencia progresiva. Y equilibrada en la versión final del juego. Ahora mismo. Me vendría muy bien tus opiniones. Así que. Si deseas echarme una mano. Considero unirte a nuestro servidor de Discord. Será un placer leer tus comentarios. Atentamente. Ferias. Ferias. No sé cómo se pronuncia. Ferias. Así que. Bueno. Nos ha cortado la demo. Voy a ver si puedo grabar un nuevo capítulo. O jugar yo de nuevo. Sí. Pero. Para ver si aguantamos un poquito más. Pero bueno. Hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que una forma gratuita de apoyar el canal. Es viendo los videos completamente. Suscribiéndose al canal. Y dejando algún me gusta. O algún comentario. Y si quieren que traiga este juego al canal. Por favor. Déjenmelo en los comentarios. Y pongan me gusta. Sí. Apoyen mucho a este video. Para que pueda entender. Que a ustedes quieren ver este juego en el canal. Sin nada más que decir. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.